El día como hoy del año de 1533 por Fray Juan de Padilla imponiéndonos el nombre de Santa María de la Asunción de Zapotlán Los residentes, los nativos Muchas gracias a todos esos amigos que pertenecen a diversas asociaciones de charros En estos momentos vamos a abanderar a este contingente que orgullosamente son parte de la muestra festiva del orgullo de ser mexicanos Un aplauso también a este contingente que se unen en este marco festivo del aniversario de nuestra ciudad Muchas gracias a todos ustedes amigos ¡Ahorita no hay! 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 ¡Ahorita no hay!